El irónico adiós de Berta Collado en Amigas y Conocidas, ahora somos amigas y despedidas. Inés Ballester volverá a presentar el espacio de TVE durante su última semana en antena. La sorprendente decisión de cancelar Amigas y Conocidas pilló de sorpresa a todo el mundo e incluso el equipo del programa se enteró de la noticia casi al mismo tiempo que los medios. Berta Collado, presentadora sustituta del espacio mientras Inés Ballester disfruta de sus vacaciones, aprovechó este viernes para despedirse de la audiencia, tanto porque en la última semana de agosto regresa su compañera como por la decisión de TVE de cancelar el formato. Durante su despedida, que se dividió en dos partes muy diferenciadas, tuvo palabras para todo el mundo, quiero dar las gracias a TVE por la confianza puesta en nosotras y espero que hayamos estado a la altura de un equipo de gente al que le hemos puesto cara y que se encuentra detrás, comenzó diciendo en un tono de agradecimiento. También tenía un mensaje para sus compañeras, con una divertida pullita incluida. «Sois más amigas que conocidas y voy a hacer la coña porque nunca me suelo tomar las cosas demasiado en serio, ahora somos amigas, conocidas y despedidas», decía, enfatizando esta última palabra y provocando las risas entre las demás tertulianas compañeras. Por último, también quiso mostrarse agradecida con todas las mujeres que habían pasado por el programa, brindándoles grandes elogios. Amigas y conocidas termina definitivamente el 31 de agosto. Una despedida más divertida. A raíz de la supresión de amigas y conocidas, la presentadora también publicó unos tuits de despedida en los que dejaba ver que se sentía decepcionada con algunos compañeros. Sin dar nombres específicos, respondió a las personas críticas que se habían alegrado de la cancelación del espacio, jamás, y digo jamás, me alegraré por la cancelación de un programa sea de mi agrado personal o no. Bastante frío hace fuera como para criticar la labor de un equipo que se ha dejado la piel en un formato. En estos momentos es cuando te das cuenta de quién es compañero y quién no. ¡Gracias!